Y estoy esperando los bailarines De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calandria Que azote del vendaval Y traigo mis canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y traigo mis canciones Como leñita seca Recuerdo de fogones Que invitan a matear Y divisé tu rancho A hortias del camino Donde los jazmines Dejieron un altar Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzal Al pie de cal y canto La luna cuando pasa Peinó mi serenata La cresta del sauzal Tu amor es una estrella Con cuerdas de guitarra Una luz que me alombra En mi oscuridad Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Acércate a la reja Son la dueña de mi alma Son mi luna cautiva Que me besa y se va Escucha que mis grillos Están enamorados Que llora mi guitarra Soy oso en el sauzal